Yo vivo para, de alguna manera, dejar el huevo. Yo simplemente vivo. Yo vivo y voy a gozar. Yo vivo y voy a gozar. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la certidia. Y para qué Quarar Para qué Si me lo pego Para qué Si me lo pego Y para qué Suscríbete Para qué Me hace mi gloria Y que me lo pego La, 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 la Por la ley Por la vaina Y, 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 y La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir, vivir La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué Quarar Pa' qué Si huele una pena Si huirá Y para qué Suscríbete Si huele una pena Si huirá La, 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 la La, 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 la Voy a reír Voy a gozar La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!